Hola nuevamente nos encontramos, esta vez es para hablar de pintura y cine. Es el capítulo número 12 del libro ¿Qué es el cine? de André Bazán. En este texto André Bazán se refiere a los films de arte, películas que estuvieron presentes en los años 40 y 50 y que tenían por objeto acercarse a pinturas específicas de la historia del arte. El título del capítulo que estudiamos es pintura y cine. Por pintura se entiende específicamente cuadros y frescos en este contexto. No se habla tanto sobre lo pictórico en sí, sobre ese aspecto plástico, sino más bien sobre la representación o el uso de pinturas entendidas como cuadros y como frescos en películas. Dice Bazán, Los films de arte, al menos los que utilizan la obra para los fines de una síntesis cinematográfica, como son los cortometrajes de Emmer, Van Gogh de Alain René, R. Hessens y Gaston Diel, Goya de Pierre Cast o Guernica de Alain René y R. Hessens, provocan a veces entre los pintores y entre muchos críticos de arte una objeción importante. La he oído incluso en boca de un inspector general de dibujo de Educación Nacional después de una presentación de Van Gogh. Y se resume esencialmente en esta conclusión. Para utilizar la pintura, el cine la traiciona y lo hace en todos los niveles. La unidad dramática y lógica del film establece cronologías y lazos ficticios entre obras a veces muy separadas en el tiempo y el espíritu. En Guerrieri, Guerreros, Emmer llega incluso a mezclar los pintores. Pero la superchería es apenas menos grave que cuando Pierre Cast introduce fragmentos de Los Caprichos para sostener su montaje sobre los desastres de la guerra o cuando Alain René hace juegos malabares con las épocas de Picasso. Entonces, básicamente, la queja o el llamado de atención acerca de estos films es que utilizan pinturas de diversas épocas y mezclan las cronologías o a veces mezclan pintores o mezclan las series de diversos pintores para dar cuenta de una idea, de un discurso que van a manejar. ¿Qué ocurre en Guerrieri? Resulta que vamos a ver pinturas mezcladas de Piero de la Francesca, Pablo Uccello y de Morone. Mezclados al punto de que no distinguimos de quién es cada pintura a menos que ya tengamos una instrucción previa. Pero digamos que el punto de Luciano Emmer en esa película es que se narre por sí sola y podamos ver aquellas representaciones de las batallas de caballeros, caballeros de armadura y espada y que vayamos a ver algunos motivos que se repiten o algunos puntos climáticos y dramáticos dentro de las batallas. Entonces, básicamente es una película que se narra sola, no está la voz de un narrador, simplemente nos dan una pequeña introducción en el texto escrito y después vamos a ver la película que dura aproximadamente 10 minutos con las batallas. ¿Cómo están representadas? Están fragmentadas aquellas pinturas para que nosotros nos centremos en detalles. También hay movimientos de cámara como paneos, hay zoom in, zoom out, como para darle dramatismo, darle movimiento a aquellas acciones para direccionarlas. Pues la cámara al hacer un zoom in o un zoom out nos está descubriendo espacios o nos está diciendo a dónde mirar o nos está mostrando direcciones que van a conectar con la imagen siguiente. Y recuerden que los procedimientos de corte en el cine nos permiten enlazar miradas, conectar o hacer correspondencia entre unos ojos que miran de izquierda a derecha y que en la otra pintura, si los ojos se conectan de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, también entonces se van a conectar con los ojos de la imagen anterior. Entonces puede que tengamos personajes que ni siquiera están presentes en el mismo cuadro pero que se van a conectar como se conectan la dirección de las miradas en el cine. Agrega Bazán, pero aunque el cineasta respetara escrupulosamente los datos de la historia del arte, fundamentaría aún su trabajo en una operación estéticamente contra natura. Analiza una obra que es sintética por esencia, destruye la unidad o realiza una síntesis nueva que no es la querida por el pintor. Bastaría con limitarse a preguntarle con qué derecho lo hace. Bazán va a usar este argumento de que es contra la natura o que atenta contra la naturaleza de la obra o que la desnaturaliza. Pero, ¿qué es lo natural en una pintura, en este tipo de cuadros? ¿Es su esencia original? ¿Es la intención original del pintor? ¿Es la estructura original de la obra? ¿Es su organicidad? ¿Es su consistencia en sí misma? ¿De todos sus elementos? ¿De todo lo que la constituye? ¿Y que por tanto no puede ser alterado? ¿Alterado? ¿Llámese fragmentado? ¿Llámese acercado? ¿Alejado? ¿O de alguna forma desprovisto de la simultaneidad que en sí tiene toda la escena en el mismo cuadro? Si ustedes han visto una película como Guernica de Alain René van a descubrir que la película no solo se centra en la pintura del Guernica sino que además atraviesa otras épocas de la pintura de Picasso y nos va a mostrar obras del mismo autor pero que no necesariamente están en el contexto del Guernica. Nos va a mostrar algunas imágenes que si bien persisten y que se encuentran en Guernica tales como caballos, toros, bocas de los personajes lágrimas de los personajes que han tenido rasgos estilísticos dentro de la obra del mismo autor a través de los años. La pregunta que podría sugerir Bazán es ¿Es eso válido? Podría estar el autor primeramente refiriéndose a un tema pero saltar a otros temas ¿Qué tipo de conexiones son legítimas? ¿Qué tipo de conexiones no serían legítimas o válidas para hablar de una obra? ¿O todo es válido? ¿Se puede hablar de todo? ¿Se puede mostrar todo mientras que tenga que ver con la obra del mismo artista? ¿Qué espera alguien de una película llamada Guernica? Que solamente hablemos de aquella composición llamada Guernica de Picasso ¿Puede hablar de otras obras de Picasso, de otros periodos o momentos en su obra? Agrega Bazán Todavía más grave, además del pintor, se traiciona también la pintura porque el espectador cree tener ante los ojos la realidad pictórica cuando en realidad se le fuerza a verla según un sistema plástico que la desnaturaliza profundamente Nuevamente, ¿qué es desnaturalizar? ¿Es privarlo de su sistema originario y armar otro sistema a partir de los mismos elementos? ¿Sería eso desnaturalizar este tipo de pinturas? Continúa Bazán Primero en blanco y negro Ni siquiera el film en color aporta una solución satisfactoria ya que la fidelidad no es absoluta y la relación de todos los colores del cuadro participa en la tonalidad de cada uno de ellos Por otra parte, el montaje reconstruye una unidad temporal horizontal geográfica en un cierto sentido cuando la temporalidad del cuadro, tanto cuanta se le reconozca, se desarrolla geológicamente en profundidad En fin, y sobre todo, este argumento más útil es apenas invocado pero es sin embargo el más importante La pantalla destruye radicalmente el espacio pictórico Bazán se refiere a este tipo de operaciones que según él atentan contra la misma unidad de lo que se está representando en los cuadros o en los frescos Y vamos a enunciar el ejemplo de Van Gogh dirigido por Alain Rene en el cual se está mostrando la vida, la biografía de Van Gogh a través de sus pinturas Porque si bien es cierto, Van Gogh representó aquellos lugares, personajes, situaciones, momentos de su vida a través de los lugares donde iba viviendo los lugares donde iba visitando, donde se iba estableciendo Entonces es posible tomarlos casi en orden cronológico y hacer todo el relato de su vida, mostrando las pinturas Sin embargo, nuevamente, existen aquellos procedimientos de paneos en la imagen Tilt arriba, tilt abajo Zoom in, zoom out Aquellos procedimientos como de montaje de atracciones como de montaje para forzar correspondencias entre un personaje que parece estar mirando como ya lo dije, los ojos de otro personaje o un personaje que parece estar mirando las famosas botas de Van Gogh En algún momento vemos la casa allá representada en la pintura En el centro de atención de la imagen está la ventana Luego la siguiente imagen que vemos es la habitación vista desde dentro con la famosa cama de Van Gogh La ventana en el centro de atención también como si fuera una continuación de la imagen anterior ¿Cierto? Como que de casa pasamos a ventana de la ventana pasamos al interior del cuarto Para Alain René eso tiene sentido Es una continuidad, ¿cierto? Quizás espacio temporal o al menos espacial de lo que está contando ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué licencias tiene el creador que juega con estas obras originales para hacer una obra derivada de ellas? Y otro de los detalles es otro de los aspectos es el color la ausencia del color Estas películas son hechas en blanco y negro y ustedes saben que dentro de muchos tipos de pintura la de Van Gogh especialmente se distingue por tener un uso del color que es de colores bastante vivos en algunos casos de la pintura recuerden que predomina mucho los colores cálidos ¿Cierto? Además que está la famosa pincelada matérica que es cuando se ve la materia sobre el cuadro ¿Cierto? No solo el color sino también se ve que hay como un grueso volumen de pintura que ha sido dejado ahí en algunos trazos o en cada trazo en algunos casos Entonces esto se eliminaría o pasaría a un plano por allá de menos importancia cuando la película se hace en blanco y negro Sin embargo los que de los que ustedes y yo de los que fuimos a la escuela de arte y que tomamos clases de pintura recuerden que en algún momento nos decían si ustedes le toman una foto en blanco y negro a su pintura la pintura que están haciendo y aún contrasta quiere decir que están usando los colores adecuados ¿no? Están tomando las decisiones adecuadas En ese sentido pues nosotros podríamos ver que aún en blanco y negro se alcanzan a notar las figuras se alcanzan a notar los contrastes y las tonalidades perdón las tonalidades que hay en este tipo de pinturas Entonces nos plantea la conversión la transformación de la obra original en otra cosa Pero entonces ¿qué es lo que opina Bazán frente a esa transformación? Bueno volvamos a esa idea de que la pantalla destruye radicalmente el espacio pictórico ¿a qué se refiere? ¿cómo puede la pantalla destruir el espacio pictórico? ¿es acaso mediante la fragmentación mediante el ocultamiento de áreas que están en la pintura en el cuadro original pero que nosotros no vamos a ver en la pantalla que no vamos a ver definitivamente o que las vamos a ver después gracias a que un paneo nos las descubre o que un zoom out nos las descubre ¿es esa destrucción de la que ahora Bazán ¿es esa sería el término apropiado? destruir ¿no usarían ustedes mejor otro término? no estoy llamando al eufemismo sino estamos hablando de que una obra originaria se transforma en una obra derivada podría haber un término o una operación artística quizás más precisa que la palabra destrucción ¿creen ustedes que en verdad se está destruyendo la obra de Van Gogh la obra de Picasso la obra de Giotto al hacer este tipo de reencuadres este tipo de fraccionamientos de las imágenes? continúa Bazán al igual que el teatro mediante las candilejas y la arquitectura escénica la pintura se opone a la realidad misma y sobre todo a la realidad que representa gracias al marco que la rodea no se puede efectivamente ver en el marco una función simplemente decorativa o retórica la función de realzar la composición del cuadro es tan solo una consecuencia secundaria mucho más esencialmente el marco tiene como misión sino el crear al menos el subrayar la heterogeneidad del microcosmos pictórico con el macrocosmos natural en el que viene a insertarse y esa comparación en el teatro que mediante las candilejas y la arquitectura escénica también hay una separación de la realidad pues haría Bazán el equivalente entre el palco escénico la escena teatral las candilejas las luces la rampa que ya habíamos estudiado en el capítulo de teatro y cine y también él lo hace que eso equivalga al marco en la pintura entonces ¿qué pasa cuando la pantalla rompe o destruye ese marco? ¿están ustedes de acuerdo en que habría una destrucción de la pintura a raíz de la ausencia de un marco? ¿creen ustedes que la pantalla no es un marco en sí misma? ¿creen ustedes que cuando existe algún movimiento de cámara efectivamente los marcos o cualquier idea de marco se va a ausentar de la representación? ¿acaso los cineastas no tenemos ningún tipo de marco no tenemos límites al encuadrar algo? ¿qué opinan ustedes? continúa Bazán en otros términos el marco constituye una zona de desorientación del espacio al de la naturaleza y al de nuestra experiencia activa que marca sus límites exteriores le opone el espacio orientado hacia adentro el espacio contemplativo abierto solamente sobre el interior del cuadro entonces por otra parte pareciera decir de alguna manera que el marco al estar limitando la zona en la que tienen lugar los acontecimientos también parece que redirige nuestra mirada únicamente al interior pero yo me pregunto ¿no tenemos equivalentes de marco también nosotros al encuadrar la proporción de la imagen los tipos de pantalla los tipos de proyecciones no son también un limitante que nosotros tenemos en el cine no son nuestros marcos o ojo con esto Bazán se está refiriendo por el contrario a una idea de marco más allá a una idea de limitante de la representación más allá no sólo la idea del cuadrado o el rectángulo sino que se está refiriendo a otro tipo de enmarcación otro tipo de límite y continúa los límites de la pantalla no son como el vocabulario técnico podría a veces hacer creer el marco de la imagen sino una mirilla que sólo deja al descubierto una parte de la realidad el marco polariza el espacio hacia adentro todo lo que la pantalla nos muestra hay que considerarlo por el contrario como indefinidamente prolongado en el universo el marco es centrípeto la pantalla es centrífuga de aquí se sigue que si tras trocando el proceso pictórico se inserta la pantalla en el marco el espacio del cuadro pierde su orientación y sus límites para imponerse a nuestra imaginación como indefinido sin perder los otros carácteres plásticos del arte el cuadro se encuentra afectado por las propiedades espaciales del cine participa de un universo pictórico virtual que le desborda por todas partes sobre esto ya había hablado Bazán en el capítulo anterior dedicado a teatro y cine acerca del espacio fuera de la pantalla lo que está fuera de cuadro entonces nosotros nos podemos imaginar en el teatro que existe una trasesena recuerdan esa parte que existen unos vestidores que existen unos camerinos que existen unos pasillos por donde los actores tienen acceso en últimas al escenario teatral pero en cine sabemos que el mundo se prolonga que estamos viendo un espacio en el plano pero que sabemos que se continúa hacia arriba hacia abajo en izquierda derecha en profundidad y también hacia el frente también puede seguir un espacio infinito entonces esa potencia del fuera de campo del fuera de cuadro es lo que se estaría perdiendo al hacer una enmarcación en la pantalla cinematográfica si se diera el caso y continúa Bazin sobre esta ilusión mental se ha basado Luciano Emmer en sus fantásticas reconstrucciones estéticas que sirven en gran parte de origen a los films de arte contemporáneos y especialmente al Van Gogh de Alain René en este último film el realizador ha podido tratar el conjunto de la obra del pintor como un único e inmenso cuadro en donde la cámara podía desplazarse tan libremente como en cualquier documental de entre comillas la calle de Arlés entre comillas penetramos por una ventana entre comillas en la casa de Van Gogh y nos acercamos a la cama del edredón rojo René incluso se atreve a realizar el contracampo de una vieja campesina holandesa que entra en su casa pero es ese Alain René el que se está atreviendo a hacer esto o es que de una vez cuando Van Gogh hizo las pinturas cuando Van Gogh representó las escenas también no estaba pensando en campo contra campo en planos generales y planos del interior de los espacios que se ven en los planos generales de alguna manera Van Gogh estaba pensando también de manera fragmentaria y de manera de espacios y representación de espacios dentro de espacios como en cierto tipo de matroscas porque si nos muestra Van Gogh la casa o el edificio y después hay otra pintura donde hace el interior de la habitación pues se podría por ende relacionar y conectar cierto sin ningún misterio al igual que las viñetas en un cómic también se está permitiendo esa relación aquí esa conexión directa de manera espacial y continúa Bazán es fácil evidentemente el pretender que una tal operación desnaturaliza radicalmente la manera de ser de la pintura que más valdría que Van Gogh tuviera menos admiradores que ignoran exactamente lo que miran y que es una singular difusión cultural la que comienza por destruir su objeto este pesimismo no resiste sin embargo a la crítica en primer lugar desde un punto de vista contingente y pedagógico y todavía menos desde un punto de vista estético recuerden recuerden que las representaciones en la película de Van Gogh no son solamente acerca de los espacios donde anduvo o donde vivió por cierto tiempo sino que también en algún momento se va a representar como esta especie de locura o esta especie de alteración de sus sentidos a través de imágenes de sus mismas pinturas y quizás eso podría ser cuestionable que Alain René repita imágenes que empiece a jugar repitiendo planos como para hacer hacer énfasis en esa idea de que hay un flashback dentro de la mente de Van Gogh posiblemente de que hay una pérdida de la conciencia de que aleja una de las de las pinturas cierto y como que se pierde en un espacio negro como que eso lo hemos visto codificado en otras películas como una pérdida de sentido verdad como una pérdida de la conciencia continúa Bazán ¿por qué en lugar de reprochar al cine su impotencia para restituirnos fielmente la pintura no nos maravillamos ante el hecho de haber encontrado el sésamo que abrirá a millones de espectadores la puerta de las obras maestras? bueno aquí ya se está metiendo con la recepción cierto con ese rol o esa posibilidad del cine de hacer divulgación cierto como lo que muchos hacemos con estos videos en youtube hablar de una película de la manera que ustedes quieren guste o no guste bien o mal entre comillas de todas maneras es hablar de una obra y mucha gente verá la obra quizás por primera vez solo porque escuchó a alguien hablar de ella o porque vio una imagen o porque la escuchó mencionar o porque leyó o vio cualquier x o y referencia divulgación pero lo que hemos visto a través de estas lecturas es que Bazán se ha esmerado en hacernos pensar en el cómo cómo están hechas las películas que las distingue de un medio o de otro que las distingue de otra representación del mismo tema o sujeto en otro medio de ahí que la pregunta por la forma sea esencial y continúa Bazán la apreciación de un cuadro y el gozo estético son casi imposibles sin una previa educación del espectador sin una educación pictórica que le permita realizar el esfuerzo de abstracción por el que el modo de existencia de la superficie pintada se distingue expresamente del mundo exterior natural hasta el siglo XIX la justificación del parecido constituía el malentendido realista por el que el profano creía poder entrar en el cuadro y para el espíritu inculto la anécdota dramática o moral multiplicaba aún todas estas posibilidades está bastante claro que hoy no se llega todavía mucho más allá y lo que me parece decisivo en los ensayos cinematográficos de Luciano Emmer Stork Henry Stork Alain René Pierre Cast y algunos otros es que han conseguido precisamente entre comillas solubilizar por decirlo así la obra pictórica en la percepción natural de tal manera que basta con tener ojos para ver y no se necesita ni cultura ni iniciación para gozar de una manera inmediata podría incluso decirse que a la fuerza de la pintura impuesta al espíritu por las estructuras de la imagen cinematográfica como un fenómeno natural pero a qué se refiere Bazán con esto de que ya no se necesita ni cultura ni iniciación para gozar de una manera inmediata quiere decir que la experiencia estética obviamente será distinta a alguien que nunca vio una pintura de Picasso pero que va a ver por primera vez una película llamada Guernica en donde le presentan varias pinturas varios cuadros de Picasso de distintas épocas y le hacen énfasis en algunos motivos que se repiten que se retrabajan dentro de la misma obra del pintor del artista entonces pues va a tener un acercamiento y va a ser evidentemente una experiencia distinta a la persona que ya leyó muchísimos libros sobre Picasso que fue a museos y vio las obras de Picasso y que ha visto posiblemente muchos otros documentales sobre Picasso a lo que Bazán se refiere es a la recepción de la obra y ahí podemos decir que esto va a variar evidentemente de acuerdo con el nivel de instrucción que tenga el espectador ¿cuál sería el espectador entre comillas ideal para este tipo de obras? ¿podrían decir ustedes que son solo obras para iniciados? pues ciertamente que no lo que Bazán está diciendo en últimas es que estas películas lo que hacen es dar la cultura a la masa digámoslo así para que se acerquen a la obra de los artistas agrega Bazán más adelante los pintores no tienen por qué considerar que se trata de una regresión del ideal pictórico de una violación espiritual de la obra ni de una vuelta a una concepción realista y anecdótica porque esta nueva vulgarización de la pintura no se realiza de manera esencial sobre el asunto y en manera alguna sobre la forma ciertamente no lo que Bazán está queriendo decir según lo entiendo es que se está democratizando la pintura y que se pone al alcance de muchas más personas no para reducir la pintura a simplemente algo anecdótico simplemente una serie de figuras que ahora vemos en blanco y negro y que la gente jamás va a ver la obra original ni en un museo o en un libro en los colores originales o lo más próximo a los colores originales ciertamente de esta manera se hacía divulgación y se le decía a la gente mire estas obras existen este es el Picasso de los que algunas personas están hablando y estas son algunas de sus obras ahora el resto de la tarea le corresponde a las personas si quiere buscarlo o no y en las épocas en que existe internet pues con mayor razón la persona puede hacer sus búsquedas y puede acercarse a imágenes que entre comillas tienen un poco más de resolución y que gracias a la reproducción técnica digital de la obra se pueden acercar a esas imágenes desde las distancias continúa Bazán los pintores no tienen por qué considerar que se trata de una regresión del ideal pictórico de una violación espiritual de la obra ni de una vuelta a una concepción realista y anecdótica porque esta nueva vulgarización de la pintura no se realiza de forma esencial sobre el asunto y en manera alguna sobre la forma el pintor puede continuar pintando como le plazca la acción del cine es siempre externa realista ciertamente pero y este es el inmenso descubrimiento del que todo pintor debe alegrarse con un realismo en segundo grado a partir de la abstracción del cuadro gracias al cine y a las propiedades psicológicas de la pantalla el signo elaborado y abstracto adquiere para cualquier espíritu la evidencia y el peso de la realidad material quien no advierte que el cine en lugar de comprometer y desnaturalizar al otro arte está por el contrario a punto de salvarle devolviéndole la atención del público bueno esto es una tesis de Bazán que ya había mostrado también en relación con el teatro llega al punto de defender cierto tipo de teatro filmado argumentando que gracias a estas películas se están recuperando públicos para la literatura teatral para la literatura en general y ahora para el público de la pintura y de la historia de la pintura en el arte entonces que gracias a esas películas la gente ahora va a apreciar más las obras originales y que podemos deducir va a visitar más los museos o va a comprar más libros sobre arte o que va a tener una relación más cercana con las imágenes de la historia del arte y continúa Bazán de todas las artes modernas quizá es la pintura aquella en la que el divorcio entre el artista y la inmensa mayoría del público no iniciado resulta más grave a menos de profesar abiertamente un mandarinismo sin sentido cómo no felicitarse de ver llegar la obra al público sin necesidad de una cultura si esta economía molesta a los mantenedores del malthusianismo cultural quizá les consuele pensar que puede ahorrarnos una revolución artística la del entre comillas realismo que toma un camino bastante distinto para devolverle la pintura al pueblo sin embargo esto tiene muchas aristas devolverle la pintura al pueblo y democratizar la cultura significa también que el gusto va a entrar por algún lugar en esta discusión ¿qué tipo de pinturas o qué tipo de la educación de la mirada son asimiladas con mayor facilidad por las masas? ¿son las pinturas y representaciones figurativas las que son más fácilmente asimilables por el grueso del público por las masas en comparación con las pinturas abstractas? recordemos que Bazán se muere a finales de 1958 ¿qué habría pensado Bazán de movimientos de pintura posteriores tales como el expresionismo abstracto que va a ir en total contravía de las representaciones figurativas previas? recordemos esa frase que ha mencionado Bazán quizás les consuele pensar que puede ahorrarnos una revolución artística la del entre comillas realismo que toma un camino bastante distinto para devolverle la pintura al pueblo ¿qué es devolverle la pintura al pueblo? una pregunta para mis compañeros de las artes plásticas ¿qué entenderían ustedes por devolverle la pintura al pueblo? que el pueblo las pueda volver a tener como parte suyas como posesiones o que el pueblo pueda pintar por sí mismo o que el pueblo pueda hacer temas propios del pueblo en la pintura figurativa que el tema pueda expresar preocupaciones y necesidades del mismo pueblo a partir de la pintura figurativa? recuerden ustedes que incluso el predominio del arte figurativo o del arte abstracto puede también ser influenciado por intereses externos a las artes continúa Bazán en cuanto a las objeciones puramente estéticas diferentes del aspecto pedagógico del problema parten evidentemente de un malentendido que lleva a exigir implícitamente al cineasta cosas que no se ha propuesto es cierto que Van Gogh y Goya no son o al menos no son solamente una nueva presentación de la obra de estos pintores el cine no desempeña en absoluto el papel subordinado y didáctico de las fotografías en un álbum o de las proyecciones fijas en una conferencia estos films son obras en sí mismos su justificación es autónoma no hay que juzgarlos solo haciendo referencia a la pintura que utilizan sino en relación con la autonomía y más aún con la histología de este ser estético nuevo nacido de la conjunción de pintura y cine Bazán empieza entonces a ser una defensa de esta especie de nuevo ser que nacería de síntesis entre pintura y cine por un lado no tenemos que representar como cineastas las pinturas los cuadros los frescos de una manera en que no los podemos tocar ni fragmentar ni convertir sino que por el contrario al necesariamente pasar a otro medio existe una transformación existe este nuevo ser que Bazán denomina pero yo le hago la pregunta a Bazán ¿por qué no le permite a Marcel Pañol por ejemplo hacer este tipo de nuevos seres cuando hace teatro y cine cuando combina este tipo de procedimientos de teatro hablado al estilo de Pañol que ya hemos visto en el capítulo anterior ¿sería un nuevo ser también o sería una especie de engendro lo que hace Pañol entonces? continúa Bazán las objeciones que he formulado antes no son en realidad más que la definición de las nuevas leyes que surgen de este encuentro el cine no viene a entre comillas servir o a traicionar la pintura sino a añadirle una manera de ser el film sobre pintura es una simbiosis estética entre la pantalla y el cuadro como el líquen lo es entre el alga y el champiñón indignarse es tan absurdo como condenar la ópera en nombre del teatro y de la música entonces nuevamente Bazán está en contra de los purismos de que la gente diga haga esa separación lo que es de la pintura allá se quede en la pintura lo que es del cine que sea solo el cine pero que no haya mezclas o que el cine no se ocupe de las otras artes entonces por otro lado como ya lo vemos también Bazán está a favor de un cine impuro o de un arte impuro de unas artes impuras que también permiten las colaboraciones o las revaloraciones reinterpretaciones transformaciones o recontextualizaciones de otros trabajos de otro medio entonces es posible hacer estos nuevos seres es posible crear estas colaboraciones es posible tener lo mejor de dos mundos pero también por otro lado no todo vale Bazán es muy riguroso y exige que haya unos aportes que no estén en el medio original cierto que sea lo específico que el cine puede dar y que eso de alguna manera sea respetado y que sea potenciado continúa Bazán es cierto sin embargo que este fenómeno trae consigo algo radicalmente moderno que esta comparación tradicional no permite advertir el film sobre pintura no es el dibujo animado su paradoja consiste en utilizar una obra ya totalmente constituida y que se basta a sí misma pero es precisamente porque realiza una obra en segundo grado a partir de una materia ya estéticamente elaborada por lo que arroja sobre ella una nueva luz es quizá precisamente en la medida en que es una obra nueva y parece por tanto traicionar a la pintura por lo que en definitiva la sirve mejor prefiero sin duda Van Gogh o Guernicada a Rubens o al film de Renoir a Picasso de Heiserz Bazán menciona a la película de Rubens hecha por Paul Heiserz y Henry Stork en la cual vamos a ver que funciona casi que como un libro de pintura pero puesto en la pantalla cierto vamos a ver por un lado que la película propone una serie de análisis acerca de composiciones dentro de la obra de Rubens especialmente los círculos los óvalos cierto y trata de llegar al porqué de usar estas figuras estructurales o figuras de composición en la obra de Rubens pero por otro lado también se extiende mucho la narración del narrador en off y llega a un punto de pasar al terreno de la interpretación de pasar al terreno de la anécdota al terreno de los temas al terreno de lo narrativo en las pinturas o sea deja de hablar de lo pictórico y pasa a hablar en función de los temas entonces volvamos a las palabras de Bazán dice que estos films no pretenden ser más que pedagógicos y críticos no tanto porque las libertades que se concede a Len René conservan la ambigüedad la polivalencia de toda creación auténtica mientras que la idea crítica de Stork y la de Heyserts limitan pretendiendo asegurarla mi percepción de la obra sino sobre todo porque la creación es aquí la mejor crítica desnaturalizando la obra rompiendo sus límites penetrando en su misma esencia el film obliga a la pintura a revelar algunas de sus virtualidades secretas ¿sabíamos verdaderamente antes de René lo que era Van Gogh menos el amarillo? la empresa es sin duda peligrosa y se entrevé en sus peligros en los films de Emmer menos buenos dramatización artificial y mecánica que en último término se expone a sustituir el cuadro por su anécdota pero es que el logro depende también del valor del cineasta y de su comprensión profunda del pintor existe una crítica literaria que es también una recreación la de Baudelaire sobre Delacroix la de Valéry sobre Baudelaire la de Malraux sobre el greco no atribuyamos al cine la debilidad y los pecados de los hombres superado el impacto de la sorpresa y del descubrimiento los films sobre pintura valdrán lo que valgan quienes los hagan entonces básicamente Bazán nos está dando una puntada sobre la política de los autores sobre la firma de quienes hacen los films como también un aporte una obra en sí y frente a esto algunas personas de las que hacemos divulgación también tratamos de poner algún aporte propio así sea mínimo para tratar de abrir algún sendero tratar de abrir alguna ventana o puerta para que haya una mirada diferente sobre la obra o sobre el autor que estamos divulgando y así llegamos al final de este episodio el número 12 pintura y cine no se pierdan el siguiente que va a estar dedicado al misterio Picasso de Henry George Clouseau gracias por verme hasta el final gracias por suscribirse a Cines de Arte Autores nos veremos la próxima semana a Cines de Arte